¡Gracias! ¡Gracias! Entonces como que dije, el pedo no es que la gente no esté abierta a escuchar cosas diferentes, el pedo es que no les llegan. Entonces dije, no, pues más bien la onda es quitarse la pinche barrera del escenario y pues hacerse su escenario... Muy lindo eso. ...como callejero, ¿no? Entonces como que por eso dije, bueno, pues chido, armarlo de manera en que me lo pueda sacar. O sea, que no esté como amarrada al escenario y a la gente que está dispuesta a ir a ver un concierto de quién sabe qué, sino más bien sacarla a la calle y pues a quien le toque. ¿Me lo puede decir aquí al micrófono? Juan García. ¿Y a qué se dedica? A juntar toda la basura de Juan García. Que encuentre yo. Ahí lo ves, ¿no? A juntar toda la basura de Juan García. ¿Y me permitiría hacer una canción con eso que me acaba de decir? No, no, no. Haga la canción y luego ya me das un poco. ¿Eso? A juntar la basura de Juan García. En contra de Juan García. ¿Y la venden? A contra de Juan García. Muy buena y boso. Y la recicla, cuánta basura, Juan García encontrará toda la basura y la recicla, la bandera. Y la recicla, cuánta basura, Juan García. La recicla, cuánta basura, Juan García. La recicla, cuánta basura, Juan García. La recicla, cuánta basura, Juan García.